Bienvenidos a Anatomía de un Clásico Canción inspirada en La Noche Estrellada Pintura de Vincent Van Gogh, 1889 Anatomía de un Clásico Anatomía de un Clásico Con Jorge Ortiz Galindo Don McLean es en cierto modo un experto en piezas necrológicas La más famosa probablemente American Pie En la que recuerda el accidente aéreo que acabó con la vida de Buddy Holly Richie Valens y The Big Bopper Aunque la mejor es sin duda Vincent Con frecuencia eclipsada por American Pie Vincent, que habla sobre la vida y muerte del pintor neerlandés Vincent Van Gogh Consiguió cautivar a una considerable cantidad de fans Y tuvo más éxito que el anterior, número 12 en Estados Unidos y número 1 en el Reino Unido Al escucharla no resulta extraño que Vincent Que sonaba a diario en el Museo Van Gogh en Amsterdam durante los años 70 Se ganara los corazones de sus oyentes En Vincent, canción de una delicadeza reverencial McLean hace referencia a la esquizofrenia que padecía el célebre artista Su incansable búsqueda de la perfección y a su suicidio McLean, acompañado de un sencillo fraseo de guitarra Con voz melodiosa y firme Rinde homenaje al incomprendido pintor De un modo que resulta en cierta medida inusual para un éxito de ventas Vincent es extraordinariamente íntimo En su punto álgido El acompañamiento musical abandona a McLean y éste se dirige al artista En 2003 McLean afirmó En ocasiones criticaban mis composiciones American Pie era demasiado larga para ser un éxito Vincent, demasiado extraña Afortunadamente, McLean no era ni es de los que se echan atrás ante la más mínima dificultad Y su extraña canción se convirtió en un panegírico tardío al gran pintor post-impresionista y sentó precedentes Solo deseaba decir la verdad al cantar sobre temas delicados Contar la verdad Productor Ed Freeman Álbum American Pie Año 1971 Vincent Don McLean Gracias por su atención Podrán ver las diversas opciones que tienen para escucharlo Igualmente la versión en video está en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook Así que nos vemos y escuchamos donde quieran Yo soy Jorge Ortiz Galindo Hasta la próxima A la tuya de un clásico